Esta jornada se llevaron a cabo también en un correcto desplazamiento los medios de transporte desde muy temprano en distintos puntos de Punta Arenas y aledaños, así como también la conexión con Tierra del Fuego. Estamos observando desde muy tempranas horas con el equipo de la Seremia de Transportes, también fiscalización que está en terreno, tanto en Puerto Natales como acá, y articulándonos con todas las instituciones también para ir viendo cómo están saliendo esos servicios que fueron especiales, contratados por las delegaciones. El primer servicio salió a las 6 de la mañana desde Porvenir a Camerón, eso sería por nuestro cambio de hora también el primer servicio de este día que sale a nivel país. Así que es un proceso que de alguna manera está partiendo aquí en Magallanes, en Tierra del Fuego. En cuanto al transporte urbano dentro de Punta Arenas, tenemos la máxima capacidad desplegada, planificada para este horario. Solamente fueron gratis los pasajes para los buses que se tomaron hasta las zonas rurales y periurbanas, mientras que el desplazamiento dentro de la ciudad de Punta Arenas y la conexión con Tierra del Fuego había que pagar.